Pero te lo daré especialmente. Ahora eres mi amigo. Veo que lo pusiste ahí. Estás hablando dormido y borracho. Eso no es bueno. Te he dicho que no sonrías así, ¿cierto? ¿Quién eres tú? ¿Qué cosa? ¿Quién eres tú para entrar en mi casa de esa forma? Soy Yugum Lin. Yugum Lin. Mi novia se llama como tú también. Tú también eres bonita. ¿En serio? Entonces termina con ella para salir conmigo. No, no lo haré. No voy a dejarla, no lo haré. Qué desilusión. Me voy para que puedas descansar. Hablamos mañana. No, espera. Vente. Tú me gustas mucho, ya ni sé qué hacer. Oye, así es muy extraño. Tú me gustas mucho, ya ni sé qué hacer. Tú eres muy diferente cuando estás borracho. Yugum. ¿Sabes? La canción que le guste a Seiyun y yo la cantarás, o Jun. ¿De verdad? ¿Crees que le guste a Seiyun? Claro. Estoy segura. ¿Segura? Claro que sí. Si yo fuera él, me encantaría la canción. Eso espero. Espero que le guste. No, 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 no. Jogon, despierta, Jogon, es tarde, despierta, traté de despertarte, pero no despertaste, te amo. ¿Estás bien? Sí, me iba a ir cuando te dormiste y me quedé dormida. Intenté despertarte, pero no lo hiciste. Tres llamadas perdidas. Mi mamá me llamó, no le dije que llegaría tarde. ¿Por qué no fuiste a casa? Le dije a tu mamá que te quedarías en mi casa. Diviértete, amiga. Adiós. Oye, ¿no la llamarás? Bueno, parece que Suha le dijo que me quedaría con ella. ¿De verdad? Te llevaré a casa. ¿Dónde están las llaves? ¿Dónde están las llaves del auto? Habías bebido mucho. Claro. Supongo que llamaremos un taxi. Yo llamaré al taxi. Ninguno está disponible. ¿Será porque es muy tarde? ¿Debería?